Me sobrecargo. Me gustó realmente, la sentí ligerita. Vas tomando de poquito en trayito. Le vas agarrando así como que el amor al agua. Cuando me baño, me siento así como que muy animada. Te bañas por dentro, por lo mismo que tomas agua, te sientes ligerito, todo el cuerpo así rico. Si pudiera hablar de un organismo me diría, gracias, porque por fin te preocupaste por mí. Mientras más Bonafont tomes, más ayuda es eliminar lo que no necesitas. Tú como Pamela, vive la experiencia Bonafont.